La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, si no son mayores de edad, pa' tu casa, a ver poco yo, si se viene tu amiga no hay problema, tiene hueco, si hayas cumplido a los 18, tiene premio, toma huevo, la meto en la tuerca y la saco, batiqueo, como un cola cao, corona mi huevo y me marcho, ay, ay, vuelto con los naos, hay jaleo, quiere bombeo, en que Holandia es coreo, se cambia y se dice traqueo, en par de años eres menor, ya te veo, ya te veo, el cristal te empaño, amadeo, que te veo, creo, creo, se te fue de nuevo, este tema es el rey del perreo. La cuqueo, el empalador, la culeo, un tablador, le meto el dedo, dice la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, no, 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 si no son mayores de edad, pa' tu casa, a ver poco yo, está todo el mundo ofendido, preguntándome que pasa y que lo que, pues mami que ando prendido, te parto la pepa y lo hago otra vez, la marreca no me quiere ni ver, pero luego viene seis y de a la vez, el trago caigo siempre quiere comer, todo un salvaje de cabeza a los pies, ay, mal, te parto de atrás, te cojo la nalga y la pongo a botar, el ojo del culo te voy a aflorar, falta prensa en ti que te voy a flotar, ah, ah, a cuatro y nada, el feo está hecho todo un sentimental, con esta letra me tengo enamorada, tengo la cosa como un calamar, tengo tu pepa, como en aquapark, surfeo en el pussy, hago aquasplash, quieres saber de mi, sigo en alipark, ay, si tu chica me tiene en su móvil, viven que holan, tengo mi propiedad, la cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los dieciocho, eso es cárcel, no, 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 si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver, pongo yo, falta ubicado add No, no, no.